¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo diría? Por la mirada de... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me esperaba que hubiera más gente Son los 6 y me están subestimando mucho ¡Fue! ¡Fue, espérate! Oh, espérate A ver si están juntitos ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! No me ha quedado ganada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Ah, pensé que no lo bloquearía Lástima Vamos a hacer... Uy, ¿esto? Tengo cabezada Ah, es una versión para curarse aún más No, pero vamos a curar Ah, vale, ¿ahora que digo no puedo curar la hija? Será que tiene menos vida, así que tengo que intentar tener cuidado Docteur ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué pasa? Es decir, eso es el caso de la policía de la policía. ¿Por qué eso? Me he visto muchas personas en el DATO. ¿Tienes algo que me equivocan? ¿Tienes que me equivocan a la policía de la policía de la policía de la policía? No me preocupes. Nosotros no podemos decir nada. ¿Es así? ¿Es cierto? Es cierto que la decisión es la decisión, así que no deberás confirmar la idea de que no se le guste. Precisa取ir. Espera. Si te ha gustado el porto de hostes, ¿no? Creo. ¿Sabes lo que tienes que saber en el país? No. Pero si es algo así, ¿de qué tal? Bueno, de hecho es una jugada inteligente. Bueno, de hecho es una jugada inteligente. No, 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 no. Entendido. Entonces, voy a hablar con este señor. Por eso, voy a preguntarle a mi identidad. Espera. Entendido. Voy a hablar con el señor. Voy a hablar con el señor. Pero, si no, voy a hablar con el señor. Entiendo. Voy a enseñarte. ¿No? ¿Estás bien? Me parece que el señor de la gente no tiene nada. ¡No hay nada que ocurrir! Estas están haciendo un trabajo de vida. Por eso, yo también quiero hacer algo de mi. Es bueno, así que lo hago. Entendido. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué me parece que yo llevo un caballo a la caballo? Si, si vas bien, te voy a llamar. ¿Por qué ha ido bien? Es un marco que no me puede ir por eso. ¡Ahí está! ¡Satia, me信jo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Eso es lo que yo quería! Están hablando de que ya que no podemos comprar igual se pueden fabricar. Entonces por fin vamos a poder desbloquear el taller. Tengo un montón de materiales. ¡Oh! ¿Dare no hay nadie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carrega las bates. ¡Oh! ¡Sí! ¡Me desbloquear de esa! ¡Oh! ¡Eso es lo que se ve! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un niño como un niño? ¿Qué? ¿Eso es una mujer como un niño como un niño como un niño? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con este? ¿Eso es un palco? ¿A verdad? ¿Eso es un palco de tiempo? ¿Eso es un palco de tiempo? ¡Ah! ¡Es un palco de tiempo! ¿Eso es un palco de tiempo? ¿Quieres que esta... ¿Que tiene algo de raro? El de una marca especial ...jaupebelos, una vez que la agrega ...si se hizo mucho más se hizo ¡Subtítulos! ¡Escuchos, suscríbete! ¡Suscríbete a mi costumbre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo tuya! ¿Escuchadelo? Lily. director. Y la vuelta del orgullo. Casi se cae el soplete, o el lanzallamas. Que verdad, he usado un soplete Yo lo decía en broma Bueno, a ver cómo ha quedado ¡Ostras, qué pintaza! ¡Ostras, qué pintaza! He he... Bueno, sí, el primer lugar tiene que ser conmigo El primer lugar es que se está preparando Eso es... ...me aseguro, ¿no? ¿Puedo hacer que no se compren el negocio? ¿Tenemos un poco de trabajo? No... Quiero decir, ¿no? ¿Puedes comprar un poco de bebida o algo? Y eso es... ...de la laboratoria antes No, no, no. Hay que usarla ¿Eso significa que si, por ejemplo, compro una tele estropeada, me la puedo arreglar y lo puedo vender por una pasta? A ver, ¿puedes fabricar y mejorar tus armas y equipamiento en el taller Romance? Uh, se llama Romance, está mal. Tipo Romance de los Tres Reinos. Si recoges materiales en las calles e inviertes en los servicios del taller, tendrás más variedad a la hora de... Ay, o sea, también se puede invertir para mejorar el taller. Eso siempre me mola en este tipo de juegos. Aprovecho el taller al máximo y mejora tu arsenal. Ok. Bueno, pues veamos a ver qué puedo hacer. ¿Alguien llama? Ah, claro. Efectivamente. ¿Sable? ¿Puedo hacer sables? ¿Hoja candente? ¡Buah! ¡Héroe vagabundo de... Ah, y además lo podemos ver por clases! Pensaba que estaba en plan armas, armaduras, tal. No, es por clase. Lástima. Y este... Uh, este sí podemos. Usada para dar instrucciones en lugar de construcción. Su superficie helada mantiene al trabajador. A ver. Le subo un poquito el... Ah, está bien. ¿Y efectos especiales? Aumenta los ataques de hielo. Bueno. Ya que es algo que puedo fabricar. Además, solo cuesta 3.000. Es bastante barato. Ah, vale. La animación va a salir cada vez que fabriquemos algo. Mola el tipo de aparición. Ey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.